Muy buenas amigas, aquí estamos un día más para acabar con Equipers, sí, porque vamos a acabar con todos los poses Vamos a ir todos locos por el mundo y lo vamos a hacer con una build de mago Ya he conseguido subirla a nivel 100 y ya nos explicaré un poquito qué truquitos hay para que, básicamente, es que escucha El báculo este, lo tengo a nivel 15, bueno mira, nivel 17, este lo he subido un poco más Tengo toda la build básicamente a nivel 15, alguno por arriba, alguno por abajo, luego lo veremos tranquilamente Pero escúchame, que esto está rotísimo, bueno, vamos a ir a por el último post del juego Para ello lo que tenemos que hacer es, una vez terminado, a ver, enciende, enciende, enciende Sí, no, ya está todo encendido, vale, una vez terminado todos los poses, tenemos que venirnos a hablar con el núcleo Así que vamos a ello Ven con nosotros, este lugar allí, oye, búscame, ven Bueno, pues el gasto es que vamos a ir a buscarle y donde vamos a ir a buscarle no es ni más ni menos ¿Dónde estás? Barrabás, aquí a esta zona, así que tenemos un TP por aquí, vamos al lugar Bien amigos, pues una vez que hemos llegado a esta zona, después de haber hablado con el núcleo Bueno, yo creo que esto ya, este objeto es indestructible, porque no es tan indestructible Ahí le damos a la E, se empieza a desquebrajar Bueno, venga, aguantamos aquí, ole Y aparece el señor del núcleo Uy, que me aspira, me aspira a todas las habilidades, tú Bueno, yo no sé cuándo tengo que empezar a ponerme las potis ¿Cuándo empiezas a estar...? Nuestro mundo, hace mucho que quedó erradicado Ya, ya, sí, pero que no cuentes tu historia, si lo que hay que ir es reventarte Este fue el que descubrimos entre una multitud, vale Se han cometido errores Gracias a ti, por fin lo hemos logrado Sin embargo, no hay lugar para ti en nuestra sociedad Renacida Muy bien, venga La traición existe Venga, yo me como un poco de todo Eh, 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 espera que me está poniendo cosas Venga, vamos a empezar a darle caña La primera vez que me enfrento a este bicho Pero escúchame, por lo que veo hay que pegarle a las bolitas Que es lo que le hacen tener el escudito A ver Espera, ahí, vale bien Eso de ahí abajo, que le está pegando el otro bicho Oh, que esto que sigue No me sigáis ¿Esto hay que pegarle? No, no A ti te pego ya, ¿no? Vale, le hemos quitado el escudito y ahora pegamos aquí Perfecto Escucha, ¿a poco se habla de cómo le baja la vida? Venga, no pasa nada Vale, ya ha cogido el truquillo de esto Ahora me imagino que se mueve más rápido ¿Cómo pega esto, niño? ¿Cómo pega esto? Venga, hasta luego No pienses que cazarme va a ser tan fácil, amigo Madre mía, cómo enchufamos, niño Vale, ya la te pego a ti, ¿no? Ni tan mal Vámonos He visto 14.000 de críticos por ahí, pues, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Que viene a por mí Que viene a por mí Ya está, listo Esquivamos ahí Venga, vamos, 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 vamos ¡Eh, eh, eh! El último, el último, el último Escucha Eh... No te digo nada, pero Va a ser la primera vez que me enfrento a él Ni tan mal, ¿no? Venga, hasta luego, crack Escucha El bastón este está rotísimo Venga ¡Toma, piñata! Ah, espera, que no hemos acabado con él Como todo un buen final boss Tiene varias versiones ¿Y ahora qué hago? ¿Salgo a la luz o no salgo a la luz? Venga, me la juego Vale, es mejor no salir a la luz Comprobado ¡No, no, no, no! ¡Carolite! ¡Carolite! No hagas... Tómate una poti Y una de defensa Vale, vale, vale Me has pillado... Espera, que te puedo dar ahora, ¿no? Me has pillado ahí que sí que no Pero escúchame Mira cómo te baja la vida Espera, que voy a tomar No puedo mirar el mini... ¡Eh! Eso es Vale, ya está Centrado Ya me he tomado lo que me tengo que comer Digo, lo que me tengo que tomar Vale ¡Uy! Que me he pillado esto Eso me ha quitado mucho, ¿eh? Yo de aquí no me muevo Venga Muy bien Venga, a darle duro ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Cómo baja esto, liga? ¡Uy! ¡Qué poquito lo ha faltado! Y porque lo tengo sin mejorar todo Si lo tengo todo al 19 Escúchame No dura dos asaltos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo Vamos a sacar remolinos, ¿eh? ¿Dónde está el último tramo? A sacarme remolinos Hostia, a distancia Me da igual Si esto es un báculo ¡Saca, boxe! ¿Tendrá tercera fase? No, no No, parece que nos ha cansado Otro mundo que nos ha expulsado No, no Si podéis quedaros Si yo para paralizaros No tengo tiempo O sea, sin problemas Cuidado Que ahora revienta todo el planeta Muy rico Oye, pues ni tan mal, ¿no? Escucha Poco se habla De lo roto que está El bastoncito, ¿eh? Bueno, a ver ¿Qué nos ha dado por aquí? El llevo del comandante del núcleo Increíble, amigos Velocidad cuerpo a cuerpo Vamos a 6,3 de daño Vale, si tienes el set Con dos piezas Daño infligido para ti Todos los aliados un 25% En caso de tener 3 Todos los enemigos cercanos Sufren 67 de daño Radiactivo cada 2 segundos Bueno, no está mal No está mal Y luego por aquí Bueno, pues tenemos Pues mira Dos verdes Una roja Tenemos doble cabeza Por si somos muy cabezones Y azulitas Oye, pues no está tan mal, ¿no? Yo creo que Que no ha ido mal la cosa, ¿no? Yo no sé Voy a volver a base Pero escucha Bueno, no No hace falta volver a base, gente Eh, bueno Quiero volver a base Espera ¿Algo que alegar, señor núcleo? Ah, espérate que sí, tú Que alega algo Ay, Dios Que yo pensé que no nos iba a decir nada Y va a resultar que sí ¡Bin! O no Bueno, gente Por eso nos pasa el juego Os iba a enseñar la build Pero como no me deja el juego Que ya lo hemos acabado Pues ahí lo ha dejado Que no, hombre, que no Que escucha Que está muy bien esta gente Y... Pero que tenemos que volver a enseñar la build Hemos vuelto Ahora sí que sí Madre mía, tú Que ya ponerme fin a esto Que no, hombre, que no Que tenemos cosas todavía que hacer Vamos a enseñaros la build Bien, la build es la siguiente Tenemos el set del Trotamur A ver, vamos a quitar todo esto aquí El set de Taumaturgo Ok, tenemos todo el set completito Que nos da un montón de cosas A partir de ahí nos hemos puesto el farol de perla O sea que esto mismo teníamos Para... Para el jefe del boss del pasillo Con lo cual Ni tan mal Aquí lo que os dé la gana Da un poquito igual Eh... Arriba me he puesto el cristal de oro pulido Que nos da más 19% de daño mágico Porque luego el daño a secuaces Pues como que nos da un poquito igual El anillo de espina dorada Pues ahí me he dejado Uno Que es lo que teníamos con el set anterior Que era este de aquí Lo que pasa es que bueno Pues le he cogido cosillas Y luego tenemos aquí el anillo de morfa Que también lo he utilizado del set anterior Con más 45% de daño de golpe crítico A su vez me he dejado la lente grieta Que nos da un 14,1 de daño mágico Recordad que está al nivel 15 Todavía no está ni siquiera al 19 Y he utilizado el mismo pajarito Que utilizamos para el último Porque no tenía ninguno así Que... Mejor Para esta ocasión Así que he utilizado el mismo Del boss anterior Con lo cual pues mira Y con triple cosa Bueno, si hago así Incluso ve las estadísticas mejor Y ya está Y escucha Que es que esto está rotísimo Es que es una locura Bueno, no me entretengo más Que si no se hace muy largo Seguramente el tema del lore y demás Os lo haya quitado Pero nos han expulsado a casa Y hemos vuelto ¿Por qué? Porque somos así de increíbles Vale, mostramos solo una cosa más Sí, 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 sí Venga, la última Y rápido Bueno, ahora tengo un montón de bufos puestos De lo anterior Pero fijaros que Con esta build En la cual no tengo nada Que me suba magia Ni nada por el estilo Simplemente con el lecho del báculo Y teniendo una plantita de estas Que nos comemos de tulipán De estos Básicamente Haciendo críticos Y son críticos Espera, voy a quitar Que se nos va a liar Que se nos va a liar Haciendo críticos constantemente Que por cierto Yo no sé por qué últimamente Mira, me tropean cosas No deberían Pero al juego se le va la olla Fijaros Vale Seguimos haciendo prácticamente El mismo daño Con críticos de 5000 Y es una auténtica locura Y como veis El maná no baja El maná no baja Cada crítico Hacemos daño Y el maná no baja Y es una auténtica locura No baja el maná Sube, sube Lo baja Sube, vuelve a subir Así que con esto Ya está No me entretengo más Que si no estoy ya muy largo Con esto deciros Que este báculo Está rotísimo Y en cuanto tengáis Estas habilidades colocadas Que serían Esta de aquí Y esta de aquí Que puedo poner 5 puntos más ¿En serio? Si ya no me hace falta Que le pongo A barrera mágica Que añade Como daño mágico Venga O sea, tengo que hacer más daño ¿No? Escucha A ver Que se carguen las 10 cargas De daño 1700 Más o menos lo mismo ¿No? Tampoco A ver Pero ahora sí Aquí pasamos ya A los 2000 fijos ¿No? Sí 2000 de daño fijo ¿Por qué? Por el escudo Y conforme se vaya generando Más escudo Más daño vamos a hacer Mira 8000 de crítico 3000 de crítico 8600 Nada De gratis ¡Bah! Ahora sí que sí Nos vamos Adiós Chao Chao Vamos a ver